Todo se ha dicho sobre Joaquín Balaguer, pero muy poco se ha escrito sobre su figura política. Quizás la historiografía dominicana se debe estudiar aún más la figura del doctor Joaquín Balaguer, que durante más de 70 años estuvo gravitando en la vida pública dominicana y en los últimos 42 años de su vida estuvo no solamente gravitando, sino siendo la figura principal del ámbito político dominicano. Pocas veces Latinoamérica, y me atrevo a decir que el mundo, ha dado un líder político con las condiciones de Joaquín Balaguer y con la longevidad, no solamente de su vida biológica, sino de su vida política. Balaguer estuvo reinando en el ámbito político dominicano hasta el último momento de sus 96 años de edad, a los cuales falleció. Pero hay quienes dicen que el doctor Balaguer real y efectivamente murió de 98 años porque dicen que él fue declarado de manera tardía. Pero esa es una especulación que no es el objeto de este comentario. El doctor Joaquín Balaguer fue para mí, o ha sido desde mi óptica, el más importante líder de la República Dominicana de toda su historia. ¿Y por qué digo esto así? Primero porque el doctor Balaguer, además de ser, de heredar las fuerzas sociales que siguieron a su jefe, que fue Rafael Leónida Trujillo, supo también a partir de ahí configurar un liderazgo propio con rasgos muy particulares, muy de Joaquín Balaguer. No se limitó a ser el heredero fortuito del liderazgo trujillista, sino que además de eso, transmutó ese liderazgo y lo convirtió en el liderazgo balaguerista, que también sufrió importantes modificaciones a lo largo de su desempeño, tanto del poder como cuando en los pocos momentos que le tocó estar en la oposición política. Fíjense un detalle importante. Balaguer estuvo en el gobierno dominicano desde 1930 hasta 1962. Estamos hablando ahí ya de 32 años. Estuvo fuera del poder y del gobierno desde 1962 hasta 1966. Vayan sumando 32 años en el poder y en el gobierno, y luego cuatro fuera del poder y del gobierno. No podríamos decir que estaba en la oposición, porque real y efectivamente el doctor Balaguer facilitó el triunfo del profesor Juan Bosch desde el exilio en la ciudad de Nueva York. Estuvo en el poder de manera determinante del año 1966 hasta el año de 1978. Y es entonces en ese contexto, en ese periodo que si lo sumamos, estamos hablando ya de 44 años en el poder, en el gobierno, y solamente cuatro años fuera del poder y del gobierno. Le toca una pausa de ocho años en el que básicamente hasta 1984 Balaguer fue una figura marginal de la política dominicana. No tenía un peso determinante, porque el peso determinante de las contradicciones la tenían los principales líderes del partido revolucionario dominicano, Bervigracia, Antonio Guzmán, José Francisco Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco y Jacobo Masluta, que eran quienes tenían, digamos que, la sartén por el mango en el ámbito de la decisión política en la República Dominicana. Balaguer era un complemento en esos años. Vamos contando ahí y tenemos que ya Balaguer hasta 1984 tiene fuera del poder y del gobierno seis años. Entonces, tenemos, por un lado, 44 años en el poder y en el gobierno y apenas diez fuera de él. A partir de 1984 Balaguer empieza a tener en el país, sobre todo a partir de las pobladas contra Salvador Jorge Blanco, empieza real y efectivamente a volver a recuperar su poder. Poco a poco se fue convirtiendo en un actor determinante que sirvió por bajo cuerda para influir en la división que se dio entre Jacobo y Salvador, que luego se materializó en una división formal y real del partido revolucionario dominicano, que tuvo como protagonistas fundamentales a Jacobo, a Peña Gómez y en menor medida a Salvador Jorge Blanco. En el año de 1986 y hasta el 96 Balaguer vuelve a la presidencia de la República y vuelve a tener el poder real y efectivamente el poder y el gobierno en sus manos. Lo que seguimos contando, estamos hablando ya de 56 años con el poder en sus manos. Pero ¿qué pasa? Él sale del poder en el 1966, digamos que sale del gobierno, pero mantiene su poder porque fue el eje, el centro gravitacional de la política dominicana desde 1966, que es cuando sale del gobierno, hasta el año 2002, que es cuando fallece. Recordemos que Balaguer no solamente llevó a Leonel Fernández al poder en el año de 1996, sino que facilitó la llegada de Hipólito Mejía en el año 2000 a la presidencia de la República. Porque a Hipólito Mejía le faltaban algunos votos para alcanzar la victoria en primera vuelta y Balaguer se negó a darle el apoyo al partido de la liberación dominicana y por contra reconoció que Hipólito Mejía había ganado esas elecciones. Ahora, ¿qué hizo a Balaguer un líder tan grande? Un hombre que supo conducir a la República Dominicana en un momento en el que el contexto geopolítico le podía ser desfavorable. Él supo aprovechar el escenario de Guerra Fría, reconociendo esa realidad para que la República Dominicana no se atomizara en democracia como otras naciones de la región, que lamentablemente vivieron tiempos convulsos, mientras la República Dominicana tenía garantizada, por fuerza, pero garantizada, la estabilidad política. Balaguer también contribuyó en la República Dominicana con una gran cantidad de obras que impulsaron una importante expansión económica que solo vino a cortarse en el año de 1984, la crisis económica que vivimos ahí, producto de las medidas de choque del Fondo Monetario Internacional, pero que durante sus gobiernos se mantuvo siempre la República Dominicana creciendo en promedio un 6% anual, lo que hizo, obviamente, que ese país rural que le tocó gobernar al doctor Joaquín Balaguer fuera poco a poco convirtiéndose en un país con una clase media importante. El padre de la clase media dominicana, el hombre que hizo, que creó las condiciones para que en este país hubiera clase media, fue precisamente el doctor Joaquín Balaguer, que impulsó una serie de proyectos y de programas que impulsaron la creación de una nueva matrícula de gente acomodada en nuestro país. Y eso es importante y eso es bueno. También fue el garante de la paz social en nuestro país. Y aquí voy a entrar, entonces, para mí, a la etapa oscura del doctor Balaguer. Quizás el costo que tuvo el país para que durante la era de Balaguer, durante sus 12 años, el país se mantuviera en paz fue precisamente el costo de muchas vidas para nuestros, de nuestras juventudes, de nuestras nuevas generaciones en ese momento, que el doctor Balaguer evidentemente descabezó a toda una generación. La otra cosa que yo pienso que digamos que es una sombra en sus gobiernos es precisamente el tema de la corrupción. Los gobiernos del doctor Balaguer, sobre todo en sus últimos 10 años, tuvieron una corrupción voraz, real y efectivamente. Realmente pocos gobiernos han sido tan corruptos como los del doctor Balaguer. Que, ojo, es un hombre al que todos le reconocemos, que también se manejó en un esquema, en un marco, en un ámbito, en un contexto de una espartana honestidad personal. Balaguer era un hombre de vida frugal que vivía limitado únicamente a su gran pasión, que era el estudio, que era la lectura, que era la literatura. Balaguer, al igual que Bosch, fue un literato, no de sus vuelos. Para mí Balaguer fue un literato mediocre. Sus libros realmente están muy por debajo de lo que uno espera de un líder político o de un hombre con su gran cultura. Balaguer, como escritor, fue un escritor menor, real y efectivamente, aunque con una obra muy prolífica. Entre los que destacan, por ejemplo, Grecia Eterna, Los Carpinteros, que fue un libro de poemas, un poemario, La Venda Transparente, también otro poemario. En el ámbito histórico, Antonio de Uerges, Sentinela de la Frontera, que era una biografía de ese prócer de la lucha independentista dominicana, El Cristo de la Libertad, una obra, yo diría que más que una biografía, una agiografía de Juan Pablo Duarte, una apología de Juan Pablo Duarte. También tuvo un ensayo maravilloso que yo creo que es, en términos de contenido, su mejor obra, que se llama La Isla al Revés, que es un análisis profundo e interesantísimo sobre las relaciones dominico-haitianas. Y es la obra más conocida por muchos, por el pueblo completo, la que más se masificó, que fue Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, que, aunque tiene fallas en su escritura, pero es un testimonio de primera mano de cómo fue la vida del doctor Balaguer al lado de un hombre como Rafael Leónidas Trujillo. Y ahí se resaltó mucho la famosa página en blanco, en la que Balaguer, que este libro lo publicó en el año de 1988, en la que Balaguer se refería al asesinato que más marcó su gestión en los 12 años. Me refiero al asesinato de Orlando Martínez, del periodista Orlando Martínez, en donde él decía que a su muerte alguien iba a llenar esa página en blanco. Todavía no se sabe, porque se especuló mucho que a los 20 años de la muerte del doctor Balaguer se iba a llenar la página en blanco. Este año, precisamente, en este mes de julio, se cumplen los 20 años de la muerte del doctor Balaguer, y vamos a ver si se va a presentar eso. Hay quien dice que la persona depositaria de esa página fue Fon Bernal, que fue durante mucho tiempo director del Archivo General de la Nación, que también ya ha fallecido. Es decir, que no sabemos si realmente esa página se va a llenar en algún momento, o si hay algún dispositivo para eso. Este video, el objetivo de este video es un poco ver a grandes rasgos de la figura histórica del doctor Joaquín Balaguer, que yo sí lo considero como el gran padre de la democracia dominicana. ¿Por qué? Porque sin su forma de gobernar durante los 12 años, sin esa manera que él tuvo brillante como ningún otro político dominicano de interpretar y de conocer la naturaleza de su pueblo, probablemente la República Dominicana iba a estar en el mismo caos institucional que tuvo gran parte de la región en esos años. Solamente hay que ver la historia de los países de América Latina en los años 70, que fueron los años en los que Balaguer tuvo el núcleo de su gestión de gobierno de los 12 años. Fíjense lo que pasó en Chile, fíjense todo lo que pasó en Centroamérica, que vino a pacificarse en el año de 1999 cuando se firmaron los acuerdos de paz con las guerrillas y demás. Entonces, quizás en la región solo hubo tres países con la estabilidad democrática de la República Dominicana, que fueron Colombia, México y, lógicamente, la República Dominicana, que fuimos los que tuvimos el mayor tiempo sin interrupción de nuestros periodos democráticos en la región y Costa Rica, lógicamente. Pero ya luego en todos los otros países hubo graves problemas de, bueno, y Venezuela, que también tuvo en la díada de Acción Democrática y COPEI, también tuvo un gran periodo de estabilidad. Pero ese tipo de liderazgo del doctor Joaquín Balaguer facilitó que nuestro país pudiera tener en ese momento paz social y estabilidad política garantizadas. Eso quizás en este momento todavía los dominicanos no estamos listos para hacer esa conversación y mucho menos para escuchar esto. Pero es la realidad. Balaguer fue el padre de la democracia dominicana y yo me atrevo a decir que ha sido en democracia el mejor presidente de nuestra historia y el hombre, el líder político que más aportes ha hecho para que la República Dominicana sea el referente económico, social y político que es hoy día en toda la región. Así que yo termino con esta afirmación, este video, no sin antes invitarles a todos a que le den a me gusta, se suscriben, activen la campanita de las notificaciones y que compartan este video con sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciéndose y fortaleciendo. Hasta la próxima. Cambio y fuera, José. Cambio y fuera, José.